Tal vez seguimos en calor, tal vez a mí no me ayudó Me consigue tu camino, y eso es como tu movimiento Que estar contigo ya no me combino Que ya me da igual que la neta, me descaigo con princesas Y a mí tu beso ya no me interesa Y a mí tu beso ya no me interesa Y a mí tu beso ya no me interesa Y a mí tu beso ya no me interesa Y a mí tu beso ya no me interesa